de Saúl fue que dejó de verse pequeño, ya Saúl ya no se miraba humilde, comenzó a verse como el rey, voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir como yo quiero, voy a ganar cuando yo quiero, Saúl comenzó a hacer lo que él pensaba que estaba bien, ¿por qué? hasta el momento que dejó de verse pequeño, una de las cosas como decía el pastor, es que no debemos de perder es la humildad, cuando uno pierde la humildad nos puede pasar como Saúl, la Biblia dice que antes de la caída en la altive de espíritu hay señales, cuando una persona pastor está a punto de caer hay señales, dice que primero entra la altiveza, después la soberbia, estas son dos señales que nos muestran que esta persona está a punto de caer como le pasó a Saúl, Saúl mi amado hermano, Dios lo había llamado, el pueblo dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 8 que los hijos de Samuel ya mandaban según el derecho, se habían torcido, amén, se dejaban sobornar por el pueblo, los ancianos dice la Biblia, que se reunieron con Samuel y le dijeron, danos un rey, porque tus hijos ya no andan como tú, has andado delante de nosotros, dice la Biblia que esta propuesta a Samuel no le agradó, cuando el pueblo dijo, danos un rey que nos gobierne, usted sabe que el rey de Israel siempre, desde el principio, Dios ha querido hacer el rey de Israel, pero Israel siempre ha despreciado a Dios, incluso, dice la Biblia en Samuel 11, a los suyos vivan y los suyos no la recibían, Israel nunca ha querido ser gobernado por Dios, siempre le ha querido ser gobernado por el hombre, y dice la Biblia que esta propuesta a Samuel no le gustó, y Samuel clama, y Dios le dice, dale un rey, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no gobierne sobre ellos, mi amado hermano, desde el principio podemos ver que el hombre, le gusta ser esclavo del hombre, el hombre no quiere que Dios lo gobierne, Dios no nos mandó a ser esclavos, nos mandó a ser libres en el Espíritu, Dios nos mandó a que le sirviéramos con todo nuestro corazón, aleluya, y este hombre, mi amado hermano, Samuel, dice la Biblia, que le ora a Dios, y Dios le dice, dale un rey, porque ellos quieren un rey, y dice la Biblia, mañana a esta hora le dijo Dios a Samuel, te voy a enviar a un joven, para que lo unjas, dice la Biblia que a Saúl se le habían perdido las almas de su padre, allá por coincidencia, vamos donde el profeta Samuel, vamos donde el vidente, dice la Biblia que en ese momento, cuando Samuel mira a Saúl, digo vale, dice, ese es el que yo te hablé, ese es el que tú me vas a ungir por rey, la Biblia dice en el capítulo 10, Samuel tomó la redoma de aceite, lo ungió como rey, y le da instrucciones y señales de lo que va a acontecer, después de que Dios lo hunde y lo llama con el aceite, Samuel le da muchas instrucciones, pero hay una que a mí me impacta mucho, una de las cosas que Samuel le dice, la última señal le dice, cuando te vayas de mí, subirás al lugar alto, al collado de Dios, y te vas a encontrar con una compañía de profetas que descienden del lugar alto, ellos vienen cantando, profetizando, alabando, entonces le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y serás mudado en otro hombre, y esta es una palabra pastor que me marcó, lo más poderoso de esto no es profetizar, es lo último que el profeta le dice, serás mudado en otro hombre, lo que no puede ser el psicólogo, lo que no puede ser el hombre con fuerza humana, Dios le dice, el Espíritu de Dios te va a mudar en otro hombre, no me impacta mucho profetizar, de que sirve que yo profetice y que Dios me use y al final me pierda, lo más grande que el Samuel le dice, vas a ser mudado en otro hombre, en otras palabras, el viejo Saúl va a quedar atrás, cuando Dios, cuando Dios le habla a Samuel, a Saúl a través de Samuel, y le dice, vas a ser mudado en otro hombre, ¿cuál era la intención de Dios? que Saúl no gobernara a este pueblo con la misma mentalidad vieja que tenía antes, cuando Dios lo llama del mundo, Dios no quiere que nosotros le sirvamos, con la misma mentalidad que le servíamos en el mundo, Dios quiere que le sirvamos con una manera, con la nueva criatura, creamos según Cristo, no creamos según Adán, y Samuel le dice, vas a ser mudado en otro hombre, y esta es una palabra que me impactó mucho, porque ser mudado en otro hombre significa, ya no vas a pensar diferente, ya no vas a hablar, ya no vas a hablar igual, vas a pensar diferente, vas a caminar diferente, vas a gobernar al pueblo con la mente de Dios, con la sabiduría de Dios, es decir, que si Dios derramó el Espíritu Santo a Saúl, le muda el corazón para ponerlo a reinar, eso nos muestra que Dios quiere, que si le vamos a servir como jóvenes o como siervos de Dios, Él quiere que seamos mudados en otro hombre, antes de primero servirle para aquello que Él nos llamó gloria hacia el Señor, ahora escuchen bien, como es posible pastor, que Dios a Saúl lo unge, textualmente dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 10 versículo 6, que fue mudado en otro hombre, la Biblia enseña que Saúl fue mudado en otro hombre, ahora cuando Dios lo envía a la misión en 1 Samuel capítulo 15, vemos que Saúl hace todo lo contrario, se supone por lógica que Saúl debía de haber obedecido a Dios, ¿por qué? porque su corazón era diferente, ya no tenía el mismo corazón de antes, ahora ¿por qué Saúl? la pregunta es, ¿por qué Saúl teniendo un corazón nuevo, teniendo el corazón de Dios, ¿por qué Saúl siendo diferente, un hombre diferente, aún así se revela en contra de lo que Dios le dijo? ¿usted sabe por qué? porque Dios le cambió el corazón, pero no le cambió el libre albedrío, o sea Dios a usted lo puede cambiar, le puede dar otro corazón nuevo, pero el libre albedrío no se lo cambia, por lo que usted mira que Satanás dice la Biblia, Isaías 14, Ezequiel 28, era perfecto, dice la Biblia, era perfecto en todo, un ángel bello, hermoso, Luzbel, era hermoso, pero ¿cómo es que este ángel de la noche a la mañana se revela y comete pecado contra Dios? porque a quien era perfecto tenía el libre albedrío, eso nos muestra que yo puedo tener un corazón nuevo, puedo ser mudado en otro hombre, pero a pesar de lo que Dios hizo en mi vida, puedo terminar haciendo lo que hizo Saúl, lo que hizo Satanás en el cielo, ¿por qué? porque tengo el libre albedrío, Saúl mi amado hermano, era diferente, y yo le hacía esta pregunta a Dios, Señor, ¿por qué Saúl te desobedece si tú le dices un corazón nuevo? y el Señor me daba estas palabras de sabiduría, es que yo no le quité el libre albedrío, el libre albedrío seguía siendo el mismo como cuando Saúl no había conocido a Dios, era el mismo, lo que Dios le cambia a Saúl es el corazón, pero el libre albedrío, la doble voluntad no se la cambia, Saúl aunque tenía un corazón nuevo, él seguía por ir decidiendo, le sirvo a Dios o no le sirvo, hacerlo malo, hacerlo bueno, esa era elección de Saúl, a pesar de que tenía un corazón nuevo, o sea, esto nos muestra pastor, que aunque Dios me haya cambiado, me haya transformado, yo tengo que vivir cuidadosamente, porque si Saúl teniendo un corazón nuevo, un corazón mudado según el corazón de Dios, terminó siendo desechado, terminó siendo lo contrario a lo que Dios le dijo, usted y yo debemos de tener cuidado, ¿por qué? porque Saúl textualmente fue mudado de otro hombre, pero vemos, mi amado hermano, que Dios al final lo termina desechando, ¿saben por qué? porque Saúl hizo las cosas a como él quería hacerlas, y esa es una de las cosas que cuando yo le preguntaba Señor, ¿por qué? se habla mucho de Saúl hoy en este tiempo, porque el pecado de Saúl, muchos de nosotros dentro de las iglesias los estamos cometiendo, ¿saben cuál era el pecado de Saúl? que Saúl obedecía a Dios a la manera de él, Saúl obedecía a media, Saúl iba a la batalla, pero no hacía como Dios le decía, y ese es uno de los pecados que hoy en este tiempo en la iglesia, se está cometiendo en nosotros, le servimos a Dios, sí, pero la manera de nosotros, vivimos de una manera que nosotros pensamos, que nosotros queremos, como Saúl, Saúl fue en la batalla, mató a Malek, pero no lo mató a todos, ¿ves? él hizo lo que Dios le dijo, pero no conforme Dios se lo dijo, y este es el problema de muchos de nosotros como iglesia, le estamos sirviendo a Dios, pero a la manera que yo quiero como Saúl, y uno de los pecados que Samuel le recalca a Saúl, es ¿por qué? porque como pecado de adivinación, le dice ¿por qué te has obstinado? la palabra obstinación significa hacer lo que te dé la gana, si usted busca el significado de la palabra obstinación, ¿qué es una persona obstinada? una persona que hace lo que le pega la gana, o le da lo mismo obedecer a Dios o no obedecer a Dios, le da mismo orar o no orar, le da mismo consagrarse para Dios o no consagrarse para Dios, mire una de las razones más grandes por la cual Dios desecha a Saúl y la presencia de Dios se aparta de Saúl, es porque Saúl no hizo la voluntad de Dios, le voy a decir algo, el éxito más grande de todo cristiano, comenzando desde el apóstol hasta el último título que llega por ahí, no consiste en lo mucho o en lo poco que usted haga, sino consiste en que usted haga la voluntad de Dios, si el hacer bastante me califica que es hacer la voluntad de Dios y tener éxito, entonces Noé fracasó, porque en Noé solo se salvaron muchos, pero ¿sabe qué pasó? Noé hizo lo que Dios le mandó hacer, así que yo no puedo definir la voluntad de Dios con el éxito porque tenga, porque haga mucho o porque haga poco, sino porque haga lo que Dios me mandó que él, que yo hiciera, gloria sea al Señor, le voy a decir algo, hoy en este tiempo, habemos muchas personas que definimos el éxito de alguien por lo que hacen, si miramos que alguien en una iglesia no crece, este no está haciendo la voluntad de Dios, miramos una iglesia de 20.000 miembros, ese sí está haciendo la voluntad de Dios, mi amado hermano, le voy a decir algo, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino dijo el que hace la voluntad de mi Padre, ahí, este es el punto, no es en lo mucho que yo haga, no es en lo mucho que yo predique, no es en lo bonito que yo hable, es, estoy haciendo la voluntad de Dios en la tierra por la cual él me llamó, mi amado hermano, cuando la Biblia dice que no todo el que dice Señor va a entrar en el cielo, esto a mí me puede pensar, pastor, porque le está diciendo a personas que eran usadas, ellos le sacan y dicen Señor, echamos fuera demonios, profetizamos, hablamos en lengua, hicimos milagros, ¿cuál es la respuesta final de Cristo? Nunca, os conocí, hacedores de maldad, pero mire cómo comienza el versículo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad, ahí cambia, ya no es porque eche fuera demonios contra el cielo, ya no es porque haga milagros, sino porque haya hecho lo que Dios me mandó a hacer, por eso yo vengo a decirle, no persigue el éxito persiga la voluntad de Dios, no persiga la fama, persiga la voluntad de Dios, no persiga los aplausos, persiga la voluntad de Dios, sabes que es lo que pasa, amado hermano, estas personas, pastor, a mí este texto nos puso a temblar, porque ellos, como tenían resultados, a pesar de que andaban mal, ellos le sacan y encarar a Cristo y le dicen Señor, pero echamos fuera demonios, o sea, ellos pensaban que por los resultados que tenían, tenían garantizado la salvación, y al final se lleva la sorpresa, no te conozco, ¿cómo?, si yo profetizaba, si yo hacía milagros, si yo hablaba en lengua, echaba afuera mucho demonio, pero no te conozco, y al final ahí está la clave, hacedor de maldad, eran personas que no vivían una vida santa delante de Dios, eran personas que no tenían temor de Dios, pastor, le voy a decir algo, en la Biblia, Dios nos muestra cuál es su voluntad para nosotros, pero la mayor voluntad de Dios, entre muchas, que nosotros nos salvemos, es que el hombre sea santo, estas personas que se pierden, Cristo les dice, nunca los conocí hacedores de maldad, alguien que hace maldad es porque no está viviendo una vida santa, entonces, los que a mí me salve, vivieron una vida santa, Hebreo 12, 14 dice, sin paz, y sin santidad, nadie, por eso es que estos predicadores, a pesar de que predicaban, no entraron, ¿por qué?, porque ellos se confiaron y basaron su salvación en los milagros, yo no puedo confiar mi salvación en un resultado, yo tengo que basar mi salvación en que estoy haciendo la voluntad de Dios, y es que estoy viviendo en santidad para Dios, hoy quiero hablarle despacito, pastor, hoy quiero hablar despacio, como cuando un carro le va a pasar encima, entre más despacito le dan, ay, más duro, siempre duro, hoy vamos despacito, mi amado hermano, esta es una de las personas que a mí me puso a pensar mucho, pastor, porque amado hermano, esta es una palabra para reflexionar, si Dios le dice a personas que no las conoce, que hicieron milagros, que hicieron señales, eso me da a entender que yo no puedo medir mi salvación, por los resultados que tenga, sino como yo estoy viviendo delante de Dios, ahora, ¿sabe qué es lo que pasaba con estos predicadores, o con estos cristianos?, que a pesar de que andaban mal, tenían resultado, dice que echaban fuera demonios, tenía resultado, propietizaban, tenían resultado, hacía milagros, tenían resultado, entonces ellos como ya no los usaban, o ando mal, pero cuando oro por un paralítico se levanta, entonces estoy bien, ando en pecado, pero cuando oro por un enfermo es sana, entonces estoy bien, si estoy bien, me voy, comienzan a poner su salvación basado en los milagros como Dios te usa, y no como tú estás viviendo, por eso es que estas personas, al final, lo que le sacan a Cristo es, en cara, los milagros, ¿por qué usted cree que le sacan los milagros?, porque ellos habían basado su salvación en los resultados de como Dios los usaba, y no en la vida que estaban viviendo delante de Dios, por eso usted no puede confiarse en los resultados, los resultados son buenos, pero es más bueno como yo estoy viviendo delante de Dios, como yo vivo en el secreto, como yo vivo allá donde nadie me ve, mi amado hermano, yo le voy a decir algo, estamos en un tiempo, pastor, donde hay mucha apariencia, hermano, hoy en este tiempo, si usted no pone los ojos del espíritu, el discernimiento del espíritu, cualquiera se lo echa la bolsa, estamos en un tiempo tan peligroso, ¿saben por qué cuesta discernir un falso cristiano?, ¿saben por qué?, porque carga la misma Biblia que usted carga, usa el mismo traje que usted usa, habla la misma Biblia que usted habla, pero no vive como usted puede, ¿saben por qué?, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vive a nuestros ojos, por lo que escuchamos, hermano, necesitamos discernimiento del espíritu, vive, aleluya, oye, en este tiempo, amado hermano, mire, yo a veces, cuando yo examino cómo están las cosas en este tiempo, hay mucho daño, y le voy a hablar una de las cualidades de Saúl, una de las cosas en la cual Saúl cayó, fue que Saúl comenzó a vivir de apariencia, pastor, Saúl aquí en el público le mostraba a la gente que Dios no lo había desechado, yo soy el rey, pero cuando llegaba a su cuarto, los demonios lo atormentaban, hermano, hoy en este tiempo hay mucha apariencia, pastor, en el público, en la iglesia mostramos algo que no somos en nuestra casa, mostramos que todo está bien cuando sabemos que tenemos problemas y lo negamos, Saúl estaba en grandes problemas y lo negaba, en el público aparentaba ser un guerrero, pero en el secreto estaba siendo derrotado, Saúl comenzó a vivir de apariencia, y hoy en este tiempo, amado hermano, hay mucha apariencia en nosotros, en el público, yo canto, yo predico, pero en el secreto, hay cosas ocultas que me están dominando, hay pecados, malos deseos que me están controlando, Saúl, en público, recuerde, que cuando Dios le dice a Saúl, a través de Samuel, que lo ha desechado, ahí no había un público, solo estaba Samuel y Saúl, así que la gente lo seguía viendo como el mismo rey, que Dios había llamado, pero ya Saúl, ya había sido desechado, le voy a decir algo, a veces decimos algo que a veces pasa y a veces no, a veces decimos algo, si este no lo llamó Dios, va a caer, pero hay personas que a que Dios ya las haya desechado, y no las haya llamado, permanece, le voy a decir algo, cuando Cristo vino, Dios no se estaba moviendo en las sinagogas, y las sinagogas estaban abiertas, a pesar de que Dios no se estaba moviendo, o sea, eso me va a entender, que hay personas que pueden permanecer de pie, aunque ya Dios las haya desechado, analice algo, Dios a Saúl ya lo había desechado en el capítulo 15, Samuel le dice, Dios ha arrancado tu reino, se lo ha dado a otro, pero si usted analiza bien, Saúl siguió siendo rey, ahora, ¿sabe cuál era la caída de Saúl? El espiritual, espiritualmente ya Saúl ya no era rey, él era un rey físico, pero el rey en el aspecto espiritual ya no era rey, él ya había sido desechado por Dios, por eso es que Saúl, cuando es confrontado por Samuel, yo quiero que usted vea un poquito, mire lo que sigue diciendo, gloria sea al Señor, primera de Samuel, gloria sea al Señor, primera de Samuel, capítulo, capítulo 15, versículo 30, y él dijo, cuando Samuel le dice, ¿por qué has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? el versículo 30 dice, del capítulo 15, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego, que me honres delante de los ancianos, de mi pueblo, y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios, y volvió Samuel, tras Saúl, y adoró Saúl, a Jehová, ¿sabe qué es lo que me impacta? que Saúl, se había vuelto más amante de la honra de los hombres que la de Dios, Samuel le dice, Dios te desechó, ¿y sabe qué dice Saúl? sí, pero honrame, oye, estás pidiendo honra, cuando le ha fallado a Dios, ¿qué dice la Biblia? yo honro a lo que, a lo que me honra, Saúl estaba pidiendo honra, cuando ya Dios lo había desechado, cuando había hecho lo malo, ante los ojos de Dios, ¿y sabe qué dice Saúl? ok, honrame delante de los ancianos, y delante de todo Israel, honrame, y este es el problema de muchos, de nosotros, podemos caer en el error, de amar la gloria de los hombres, de amar la gloria de la gente, más que la de Dios, cuando Saúl, escuche bien, tome un poco, lo que Samuel le dice, que ya Dios lo desechó, y aún así pide honra del pueblo, estaba diciendo, que le interesaba más la honra del pueblo, que la honra del Dios, que lo había llamado, que había puesto su presencia en él, hermano, esta es una palabra, para que nosotros recapacitemos, no podemos seguir viviendo, como vivió Saúl, de apariencia, mostrando algo que no somos, amando más la gloria de los hombres, que la gloria de Dios, Saúl dijo, yo te pido que me honres, ¿cómo es posible, que este hombre, esté pidiendo honra, cuando lo que ha hecho, amén, es que ha cometido un pecado, delante de Dios, no hubiera hecho la voluntad de Dios, mire, si hay algo que a mí me gusta, el ejemplo a seguir es Cristo, hebreo 12, hebreo 12 lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, Cristo es nuestro ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, una de las cosas que a mí me gusta, es que Cristo pastor, Cristo no vivió para él, Cristo vivió para el Padre, mire lo que dice, San Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino para ser la voluntad, del que me envió, amén, cuando Cristo vino a la tierra, él no vino a vivir su vida, vino a vivir la vida de Dios, él no vino a cumplir su propósito, vino a cumplir el propósito de Dios, ¿cuál es el problema de nosotros hoy? que queremos cumplir nuestros sueños, quiero cumplir mis planes, mis metas, cuando los míos y los de Dios no se alinean, Isaías 55, 8 dice, porque mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, vuestros caminos, los propósitos tuyos, no son los de Dios, y hay personas que dicen, no, yo quiero que cumplan mi propósito, cuando Cristo vino a vivir, el propósito de Dios, Cristo vivió la vida de Dios, Cristo cumplió el propósito de Dios, por eso Cristo tuvo éxito, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para mí pastor, lo más grande de Cristo, no fue, en lo mucho tiempo que ayudo, todo eso fue parte, lo mucho tiempo que oró, todo eso fue parte, para mí lo más grande de Cristo es, que hizo la voluntad, que el Padre le mandó a la tierra, eso es el éxito más grande, ese es el éxito más grande de una persona, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le dijo que hiciera, Saúl fue desechado, porque no hizo lo que Dios le mandó a hacer, mire lo que Cristo dijo en San Juan, 8, 29, un versículo, dos versículos más después, dice dos capítulos, porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque siempre hago, lo que le agrada, pastor que lindo es el texto, aleluya, Cristo dice, a mí el Padre no me desecha, ¿saben por qué? porque yo siempre hago lo que le agrada, ¿por qué Saúl fue desechado? porque él hizo lo que le agradaba a él, no lo que le agradaba a Dios, pero me impacta mucho estas palabras, porque Jesús dice, el Padre que me envió, dice no me deja, pero le enseña cuál es la clave, dice porque siempre, siempre hago lo que le agrada, me siento solo, pero siempre hago lo que le agrada, me siento triste, pero siempre hago lo que quieren que yo haga, hermano, ese es el éxito más grande de una persona, hacer la voluntad de Dios, ¿de qué sirve trabajar para Dios, si no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿de qué sirve predicar, echar fuera demonios? y todo eso no lo cuestiono, es bíblico, pero si pongo por prioridad, como Dios me usa, los milagros, las señales, por encima de mi relación con Dios, y mi salvación, hay un problema, al final puedo terminar, como todos estos que dijeron, Señor, Señor, profetizamos, pastor, porque hay cosas, que aunque no estemos haciendo, la voluntad de Dios funciona, ¿usted se acuerda cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara la peña? ¿qué hizo Moisés? la golpeó, y Dios no le dijo que la golpeara, Dios le dijo que le hablara, ¿pero qué pasó? las cosas funcionaron, aunque no se hizo la voluntad de Dios, hay cosas que funcionan, pero no significa, que estamos haciendo la voluntad de Dios, y que Dios está contento con lo que Dios estamos haciendo, no confundamos eso, porque hay cosas que pueden estar funcionando hoy, pero no significa que estamos haciendo la voluntad de Dios, por eso Dios le dijo a Moisés, ¿por qué no me obedeciste? ¿por qué no me santificaste? ¿por qué no me creíste? y ¿sabe qué es lo que pasa? que delante de la gente, cuando la peña brotó agua, ¡guau! mira que hombre de Dios, como Dios lo usa, pero Dios quede así en el cielo, no me obedeciste, no me santificaste, no me creíste, hermanos, delante de la gente, yo puedo aparentar, ser un buen predicador, yo puedo aparentar, estar bien, pero ¿qué dice Dios de mí? es que, muchas veces nosotros, estamos acondicionados a la opinión de la gente, a nosotros nos gusta vivir de apariencia, delante de la gente, para Saúl, era más importante su apariencia, que la condición de su corazón, así hay muchas personas, me importa más como la gente no en el público, aunque yo sé que estoy mal, Saúl era el público, yo soy el rey, vamos a la guerra, pero apenas llegaba al cuarto, necesitaba que Saúl le tocara el alma, porque los demonios lo estaban atormentando, hay gente, que se vuelve más importante su apariencia, como me ven en la iglesia, como yo canto, como yo me visto, que la condición de mi corazón interno, que estoy viviendo, y Saúl comenzó a vivir de apariencia, apariencia, hermanos, no podemos vivir de apariencia, ¿saben por qué? porque cuando nosotros vivimos de apariencia, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, gloria sea al Señor, ahora, yo me bajé el púlpito, gloria sea al Señor, yo no sé, yo solo le dije que el Espíritu andó tomando el control, ahora, escuche bien, cuando Saúl no hizo la voluntad de Dios, perdió la presencia de Dios, usted sabe, la presencia de Dios no es cualquier cosa, la más alta aprobación que toda persona necesita y debe tener, es la presencia de Dios, ¿qué fue lo más grande que a Moisés pidió? en eso 33, 14, su presencia, sin tu presencia, Dios no va conmigo, yo no voy, la más alta aprobación que un hombre de Dios tiene que tener, un cristiano, es la presencia de Dios, si perdemos la presencia de Dios, de nada sirve lo que Dios haga, porque al final puedo terminar, como aquellos que dicen, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero la última palabra puede ser, no te conozco porque así amantá, hermano, la Biblia es linda cuando lo entendemos, la Biblia es linda para que lo entendemos, para entenderla, ahora, uno de los puntos que a mí me impacta mucho, que cuando Saúl desobedece, la presencia de Dios se fue, ya no estamos en la presencia de Dios, pastor, y qué duro cuando la presencia de Dios se va, porque cuando la presencia de Dios se va, el hombre quiere hacer las cosas en su fuerza, quiere hacerlo todo en su fuerza, y qué dice la Biblia, que esto no es con fuerza, a qué fuerza se refiere, a tu fuerza humana, a mi fuerza humana, esto es con el Espíritu Santo de Dios, ahora, cuáles son esas consecuencias que vivimos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, perdemos la presencia de Dios, número dos, perdemos la protección y la cobertura, número tres, el diablo vuelve a tomar dominio en nuestra vida, a Saúl, lo ha estormentado un espíritu, y no tenía paz, la Biblia dice, que cuando el espíritu malo sale del hombre, cuando viene a Cristo, anda buscando lugares secos, buscando reposo, pero no lo haya, dice que vuelve a su casa, y cuando llega, la mira adornada, pero está vacía, no hay nadie, y dice que aquella persona vuelve a ser peor, que al principio, usted sabe que Saúl se volvió un rey malo, sabe cuántos sacerdotes de Dios, mandó Saúl, ochenta y cinco, Saúl se volvió un rey malo, ¿por qué? porque perdió la presencia de Dios, y esto es algo muy peligroso, mi amado hermano, ahora punto número tres, comenzamos a vivir de apariencias, muestro algo en público, que secreto yo sé que no soy, en público muestro que soy espiritual, en público muestro que estoy bien, pero en el secreto yo sé que, el diablo me tiene atado, a pecados ocultos, a pecados en el corazón, recuerdo, odio, rencor, amargura, pero en el secreto aparento que todo está bien, cuando en mi casa yo sé que todo es contrario, hermano, esta es una triste realidad pastor, que se puede estar viviendo en muchos de nosotros, miren, este mensaje, a mí me ha ministrado mucho pastor, este mensaje es el pastor, cuando Dios me lo daba, yo lloraba, ¿sabe por qué? porque este no es un mensaje de alabo, para alargarle a la gente, y Dios usa de una manera, que Él sabe cómo moverse, pero este es un mensaje, que para que nosotros recapacitemos, a Dios no se le sirve por apariencia, ni para que otros rodean, a Dios se le sirve con sinceridad, si estoy mal Señor, yo estoy mal, recuerden, yo soy mortal, los pastores son mortales, ellos un día van a morir, pero Dios es eterno, y es a Él que usted le va a dar, por eso trate de agradar a Dios, no a los hombres, trate de vivir para Dios, no para los hombres, agrade a Dios, agrade a Cristo, no al hombre, porque mi amado hermano, las consecuencias, de perder la presencia de Dios, el punto número 4, comenzamos a sentir envidia, en nuestro corazón, y la victoria de otros nos molesta, usted sabe cuando Dios levantó a David, que dice David en 1 Samuel capítulo 18, que salieron acá mujeres diciendo, danzando, Saúl mató a miles, y David a sus diez miles, y sabe que dijo Saúl, este ya habló, no le hace falta el trono, porque a mí solo me dieron, solo me dieron, en miles, y a las diez miles, comenzó a traer envidia, mira lo que pasa pastor, cuando la presencia de Dios, se va de una persona, o de una iglesia, la gente comienza a sentir envidia, la victoria de otros, le molesta, como Dios usa otra, le va a la iglesia, pastor, a veces uno aprende, a veces Dios, a uno tiene que enseñarle a madurar, le voy a decir por qué, a ver una persona, pasa mucho, esto es muy común, y hay gente que no lo ve, a veces cuando alguien, está predicando y Dios lo usa, el otro que predica igual que uno, nos esboza, pasa también, el otro que canta bonito, y este otro que canta bonito, nos esboza, hay una envidia, aleluya, sabe pastor, mire, yo soy sincero, a mí una vez me pasó, que una vez yo me sentí como, con envidia con alguien, y el Señor me enseñó, no, no seas así, le voy a decir por qué, cuando usted resiste, otro que Dios lo usa, que tenga el púlpito, usted está contrindando, el Espíritu Santo, que lo está usando a él, el cual la viste con usted, así que cuando usted se sube al púlpito, se va a sentir que no lo ha usado Dios, ¿por qué? porque ya lo contrindó, mientras el otro estaba cantando, que es el mismo Espíritu Santo, que lo está usando a él, que el que está destruyendo a mí, pastor, mire, te voy a decir algo, Pablo le dijo a Timoteo, unas palabras muy ciertas, le dijo, cuídate de ti mismo Timoteo, cuídate, hermano, todos en un dado momento, nos puede llegar la envidia, la tentación, el desánimo, ¿sabe cuál es la única diferencia? ¿cómo usted contrarresta esto? el problema no es que no te lleve, el problema es que te controle, ahí te problema, a mí me han llegado a veces pensamientos feos, muy raros a la mente, pero no me controlan, el problema de mucha gente, es que algo lo controle, y no se están dando cuenta, no debemos de tomar dominio, señor, reemplendo esto de mi vida, yo me voy a gozar con la victoria de otro, Saúl pastor, era uno de los reyes, que no se gozaba con la victoria de otro, no soportaba ver, que Dios a otro le estaba dando victoria, y ¿sabe qué pasa? cuando Dios le da victoria a tu hermano, también está probando tu corazón, aquello que tú le estás pidiendo, porque hay personas que le están pidiendo algo a Dios, entonces Dios bendice al pastor, y yo le estoy pidiendo algo a Dios, a mí que me bendiga, entonces Dios va a probar mi corazón, con la bendición de mi hermano, a ver cómo yo me gozo, con lo que él le dio a él, si Dios mira, que yo me gozo con la bendición que le dio a él, Dios dice, tienes un corazón listo también, para yo bendecirte a ti, ¿por qué? porque tu corazón se goza, con lo que yo le doy a tu hermano, pero Saúl, Saúl pastor, no te ríe este corazón, Saúl, le molestaba la victoria de otro, hermano, y eso está viendo en muchas iglesias, le molesta como Dios usa, a este hermano que canta igual que yo, me molesta como usa a Dios este predicando, me molesta como este, esto para Dios, hermano, gózate cuando Dios le dé victoria a otro, porque a través de la victoria de otro, Dios también está probando tu corazón, en aquello que tú le estás pidiendo, Dios es sabio pastor, Dios dice la vida que al sabio en su propia opinión, lo atrapa en su sabiduría, entonces es muy importante, mire el punto número 5, comenzamos a perseguir al enemigo equivocado, pastor, y eso mismo me puso a pensar, Saúl al principio, usted sabe quien andaba perseguiendo, a los filiteos, y sabe quien andaba perseguiendo después, a David, mire los peligros que hay, cuando yo pierdo la presencia de Dios, pierdo el discernimiento, de quien es mi verdadero enemigo, más antes peleaba con el diablo, ahora peleo con mi hermano, peleando con el enemigo, equivocado, mire el peligro que hay, cuando una persona, pierde la presencia de Dios, desde el momento, mire, usted nunca lee la Biblia, que antes de que Saúl, estaba en la presencia de Dios en él, nunca dice la Biblia, que Saúl andaba perseguiendo a David, apenas la presencia de Dios se va, ahora ya el enemigo, ya no son los filiteos, ahora es usted, Saúl, comenzó a perseguir el enemigo equivocado, la Biblia dice, mi amado hermano, en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es con su hermano, son por los demonios, pero Saúl perdió el discernimiento, y hay muchas personas, pastor, que han perdido, el discernimiento, de quien es tu verdadero enemigo, Saúl lo perdió, comenzó a perseguir a David, que mal le había hecho a David, usted sabe cual era el único mal, que David le había hecho, matar a un gigante, que lo tenía preguntado, hay gente que hacerle el bien, como que tú le hicieras un mal, que mal le había hecho a David a Saúl, para que Saúl lo quisiera matar, para que lo envidiara, para que quisiera quitarle la vida, que mal le había hecho, el único mal, que no era mal, era darle victoria, matar a un gigante, que él no pudo matar, hay personas, que aún el bien, que usted les hace, lo terminan viendo, como que les hicieron mal, por eso es muy importante, el punto número 6, ya no somos funcionarios, en el llamado de Dios, la Biblia dice, en primer Samuel, capítulo 14, que todavía la presencia de Dios, estaba en Saúl, dice que Saúl, se movía, pastor, victorioso, donde sea que Saúl iba, dice que se movía con victoria, Dios le daba victoria aquí, le daba victoria por allá, pero apenas la presencia de Dios, se va, en el capítulo 17, como estaba, con miedo, porque, porque lo que lo hacía funcional, que era su presencia, ya no estaba con él, cuando perdemos la presencia de Dios, no somos funcional, para cantar, para predicar, porque falta algo, falta ese sabor, falta ese toque, de la presencia de Dios, falta algo, algo falta, eso que el hombre, no puede producir, a Saúl le faltaba, la presencia de Dios, por eso, el que no era bueno, como líder, usted va a ver que, el líder dice que, los soldados estaban en la batalla, estaba escondido, allá con miedo estaba, y Saúl, David vino y abrió las cortinas, y le dijo, rey, yo voy a ir, porque, porque el rey, el rey estaba con miedo, ve, como líder, se ve estancado, ya no había, esa victoria, que al principio tenía, que donde sea que él iba, Dios le daba victoria, estas son las consecuencias, cuando nosotros, perdemos la presencia de Dios, el punto número 7, ya casi voy terminando, nos convertimos, en una persona, hipócrita, fingimos que amamos, a los demás, pero por, pero por dentro, los aborrecemos, y los queremos matar, usted sabe que Saúl, vivió eso, Saúl le enfrenta, y le decía, hijo mío, le decía, venga, venga, más atrás, le decía, hijo mío, pero apenas David, se daba la espalda, dice que le quería, tirar la lanza, clavarlo, a la frente, Saúl, era un hipócrita, ¿por qué? porque por frente, Dios te bendiga hermano, yo te quiero, ¿sabe cómo le decía David? hijo mío, le decía, pero apenas David, se daba la espalda, dice que le tiraba una lanza, quería clavarlo, hermano, ¿hasta dónde nosotros, podemos llegar, cuando perdemos, la presencia de Dios? De clavar, a nuestro propio hermano, de hacerle daño, a nuestro propio hermano, Saúl, ya no desarría, que David, era su propio, su propio pariente, de los mismos hebreos, él comenzó, a quererle quitar la vida, incluso, dice la Biblia, que todos los días, que vivió Saúl, fue enemigo, de David, ¿sabe por qué? lo que a mí me impacta, pastor, que Saúl nunca, David nunca fue enemigo, de Saúl, pero Saúl, de David, ¿sabe por qué? porque quien lo perseguía, para matar, no era David, era Saúl, por eso usted se da cuenta, en 1 Samuel capítulo 31, que cuando muere Saúl, dice que David llora, ¿por qué David llora? porque David a Saúl, nunca lo vio como su enemigo, quien lo miraba como un enemigo, era Saúl, pero David nunca, por eso es que él llora, ¿por qué? porque en el corazón de David, él nunca miró a Saúl, como su enemigo, pero Saúl miraba todo lo contrario, ese es el, ahora entiendo, por qué dice la Biblia, que David era un hombre, pastor, conforme al corazón de Dios, que sin embargo, aunque tuvo oportunidad, para matarlo, y nunca lo mató, ¿usted sabe por qué? porque David no miró a Saúl, como su enemigo, se acuerda, en un dado momento, dijo, le voy a cortar un poquito, pero para que vea, que esto es mi enemigo, mire vea Rey, aquí está, mire vea, para que vea, que usted no es mi enemigo, usted me persigue a mí, pero yo no le quiero hacer daño, pero no lo hizo, ¿por qué? porque para David, Saúl no era su enemigo, ese era el hombre, que dice la Biblia, y conforme a mi corazón, un hombre que ama, a aquel que le hace daño, un hombre, gloria sea al Señor, que sigue amando, a pesar de la persecución, gloria a Dios, punto número 8, dice, perdemos, el discernimiento, y le llamamos bueno, a lo que más antes, le llamamos que era malo, usted sabe el pastor, bueno, lo que son pastores saben, y también muchos hermanos, Saúl al principio, ¿qué hacía? la iglesia mataba a las adivinas, ¿sí o no? la mataba, ¿no? pero al final, cuando se pierde la presencia de Dios, ¿qué hace? consultando a adivinas, a lo que más antes, le llamaba que era malo, ahora le está llamando que es bueno, mire el peligro que hay, cuando una persona, cuando una iglesia, pierde la presencia de Dios, lo que más antes, le llamaba que era pecado, ahora dice, no es pecado, es bueno, como Eva, que al principio le dice, a la serpiente, Génesis capítulo 3, ese árbol dice Dios, que vamos a morir, ella sabía que era malo, pero después que Satanás la persoade, dice ve, y Dios dice que era bueno, pero ¿qué te pasa Eva? si estás diciendo que es malo, y como que ahorita, después de 5, 10 segundos, ya te cambió tu mente, y estás diciendo que, es bueno, cuando tu misma boca dijo que era malo, y tu misma boca ahora está diciendo que es bueno, ¿qué pasó aquí? le cegaron el entendimiento, hermano, Satanás es muy astuto, ¿sabes qué es lo que pasa con Satanás? que Satanás te engaña y te envuelve, y él es tan mentiroso, que te hace entender que no es el que te está engañando, es que Satanás es astuto, él te engaña, y crea un ambiente también, y te hace entender que no es que te está engañando, que eso es normal, porque el diablo es padre de toda mentira, hermano, Satanás es bien astuto, pastor, Satanás a uno, si uno no busca a Dios, te engaña así, cuando menos acuerdas, te das cuenta, estás enredado y no te das cuenta, Satanás es astuto, punto número 9, comenzamos, a entrar, en competencia, ¿qué dijo Saúl? ¿por qué a David le dieron 10 mil y a mí solo mil? ¿usted sabe que eso se está viviendo en muchas iglesias? ¿qué hay personas que dicen? no, pero yo predico mejor que el pastor, o yo predico, yo canto mejor que la hermana, hermano, esto no es competencia, esto no es competencia, trabajamos para el mismo reino, por decirlo así, para la misma empresa, para la misma compañía, hermano, Saúl comenzó a entrar en competencia, ¿usted sabe que ahí sí hay gente dentro de la iglesia? no, que yo, yo, cuando yo predico, agárrense, cuando yo canto, mire, la presencia de Dios desciende, esta es competencia como Saúl, hermano, pastor, esto es bien delicado, son pequeñas zorras, que no se pueden ver, pero que se meten en el corazón, por eso Cantares dice, casen las pequeñas zorras, dice Salomón, las que echan a perder la viña, no son las cosas grandes, el adulterio, matar al perno, no, son aquellas pequeñitas cosas, orgullo, amargura, envidia, hipocresía, mentira, chisme, eso no se ve, son pequeñas zorras, pero al final dice el sabio Salomón, echan a perder tu viña, tu viña representa tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu vida de intimidad, cuídate de las pequeñas zorras, porque a Saúl se le metieron estas zorras, pastor, y no se dio cuenta, Saúl, estas pequeñas zorritas, como el orgullo, la envidia, la competencia, se le comenzó a meter en el corazón, por eso que Salomón dice, casen las pequeñas zorras, las que echan a perder la viña, dice, porque nuestras piñas están en flor, y sabes estas pequeñas zorras, pastor, yo las he estudiado, y se van a la raíz de la planta, no se van arriba, se van a la raíz, ¿con qué intención? Para secarlo, el orgullo te puede secar, incluso, el pecado más grande de Satanás, ¿cuál fue? El orgullo, y el orgullo, es una zorrita pequeña, que no se ve pastor, ahí está en el corazón escondido, mas sin embargo, Salomón dice, que esas pequeñas zorras, echan a perder tu llamado, echan a perder tu vida espiritual, echan a perder tu propósito, con Dios, cuídate de las pequeñas zorras, Saúl, se le metieron pequeñas zorras, y no cuidó su corazón, entró en competencia, el número 10 dice, nos interesa más, ser honrados por los hombres, que ser honrados por Dios, vive eso, Samuel, Saúl dijo, Samuel, honrame delante de la gente, y de Israel, honrame, Saúl, pero ya Dios te ha hecho, sí, pero honrame, y ¿sabe qué? es que, pastor, el corazón de Saúl es tremendo, porque Saúl se fue, le diven más, déjame ir a adorar a Dios contigo, o sea, quiero mostrarle a la gente, que soy un hombre espiritual, que hice las cosas bien, que soy un adorador, pero Saúl, es alguien que vive de apariencia, ¿sabe cómo se mostró Saúl en público? como un adorador, y aquí viene lo más triste, pastor, me puedo equivocar, pero hablo basado en la escritura, según el capítulo 15, de 1 Samuel, ya Dios lo desechó, ya Dios lo desechó, y ¿sabe qué pasa? que Saúl dice que adoró, o sea, Saúl adoró, cuando su adoración no fue recibida, que triste que yo venga, y aún venga a adorar, porque hay cosas que yo no les he querido confesar, y que en tu mente, tú piensas que Dios la está recibiendo, porque el mismo diablo te ha engañado, Saúl adoró, sin su adoración, según la Biblia, no hubiese sido recibida, Aleluya, Saúl adoró, en público le dijo, es más, le dijo, déjame, vamos a adorar a Jehová contigo, y dice la Biblia textualmente, y adoró Saúl a Jehová, Pantor, este texto de mí me quebrantó, porque digo, Señor, qué triste es, que yo esté en la iglesia adorando, cuando tú no estás recibiendo mi adoración, en otras palabras, ¿sabe lo que pasó con Saúl? Perdió el tiempo, porque ya Dios lo había desechado, ¿usted sabe por qué? Porque amaba más, la gloria de los hombres, que la gloria de Dios, les preocupaba más, que el pueblo decía, y no lo que Dios decía de él, hermanos, seamos sinceros, a veces nosotros caemos en este error, que nos interesa más la opinión de la gente, que cómo está mi relación con Dios y mi intimidad, Saúl cayó en ese error, mire lo que sigue diciendo el punto número 11, para Saúl, era más importante, era más importante su posición, que el propio Dios, que lo había llamado, Saúl comenzó a pelear su propio puesto, por eso es que David dijo, ya este es un elefante del trono, ¿sabe qué es lo que Saúl estaba peleando? Su puesto, así hay personas pastor, que estamos en la iglesia, somos buenos para pelearlo, ah no, que yo canto, que yo toco, que yo predico, pelea la posición, pero no aman su relación con Dios, le voy a decir algo, Saúl peleaba su posición como rey, pero Saúl no amaba una relación con Dios, porque con Dios Saúl no tenía relación, pero no hay que ver el puesto como lo peleaba, no, que aquí yo y aquí, esto es mío, aquí este lugar nadie me lo quita, aquí yo soy un diálogo, soy esto, soy cantante, soy el adorador, aquí nadie me quita, bueno para pelear posición, pero muy malo para tener relación con Dios, Saúl peleaba posiciones, pero no tenía relación con Dios, y hoy en este tiempo, si hay muchas personas en la iglesia, son amantes de la posición, donde lo pusieron, pero son muy malos, en tener una relación con Dios, no aman a Dios, aparentemente aman un puesto, pero la relación con Dios no lo está amando, y eso era Saúl, Saúl dijo, a este ya solo le falta el trono, estaba peleando su puesto, pero la pregunta es, ¿estaba agradando a Dios Saúl? Ya no, pero él quería el puesto que tenía, a seis personas cuidando su puesto, pero su relación con Dios no la cuidan, lo que más debes de cuidar es tu relación con Dios, más que un puesto, más que cantar, más que predicar, más que cualquier cosa, cuida tu relación con Dios, aleluya, el punto número dos, en este momento voy a terminar, cuando la presencia de Dios se va a pastorar, y desobedecemos, vamos a tener un fin que Dios nunca quiso, ¿sabe cómo terminó Saúl? tristemente, metiéndose una espada, en la barriga, él mismo, hermano, en este evangelio hay que abrirlo solo, este evangelio es más que profetizar, y más que hablar en lengua, según Mateo 7.21, esto me debe capacitar, hermano, esto es como de refrescar la memoria, como me acuerdo yo cuando estaba pequeño, cuando mi abuela me mandó a comprar algo por ahí, y yo me despidí mucho, yo me puse a coger un huevo, y no sé cómo, me despidí, y el dinero que era para algo, lo metí ahí en la máquina, y lo perdí, pensando que iba a ganar, entonces recomposité, y yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ahora triste, como me dije, yo me confié, el dinero que era para comprar algo, y yo lo metí en la máquina, con la mentalidad que iba a ganar, y resulta que perdí, entonces cuando ya no tengo el dinero, ¿con qué voy a comprar? ¿Qué le voy a decir a mi abuela? ¿Con qué cara me voy a presentar? O sea, en ese momento refresqué mi memoria, o sea, este es un mensaje, hermano, para que refresquemos mi memoria, y este es un mensaje para que usted, no, este es un mensaje íntimo, al corazón, este es un mensaje para reflexionar, para entender, pues que no podemos vivir de apariencias, debemos de vivir agradando a Dios, más que a los hombres, mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 31, versículos 4 y 5, entonces, dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y pásame, y pásame con ella, porque no, para que no vengan estos circuncisos, y me pasen, y dice, y me, dice, y me escarnezcan, más su escudero no quería, porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl, la espada, 1 Samuel, capítulo 31, 4 y 5, entonces Saúl tomó su espada, y se echó sobre ella, y viendo su escudero, a Saúl muerto, él también se echó, sobre su espada, y murió con él, hermanos, esta historia está por recapacitar, a mí me gusta mucho esta historia, y este mensaje, ¿sabe por qué? porque este es un mensaje, amado hermano, que nos hace ver como un espejo, cuando usted se va a ver el espejo, usted se va a ver lo que es, si es blanco, es blanco, si es negrito, es negrito, y esta palabra hoy, para nosotros es un espejo, no de verdad, ¿por qué? porque cuando yo veo el fin, que Saúl tuvo pastor, esto a mí me pone a pensar, pero le voy a decir algo, ¿sabe cuál fue el error de Saúl? fue que Saúl, no se arrepintió, probablemente usted ha hecho cosas, como Saúl, hemos desobedecido a Dios, todos en algo, hemos desobedecido a Dios, pero ¿sabe dónde está el problema? cuando no nos arrepentimos, porque todos fallamos, la diferencia de uno y otro es, que otro se arrepiente, y otro no se arrepiente, otro confiesa su pecado, y otro si lo confiesa, la Biblia dice, en Proverbios 28.13, el que encubre su pecado no prospera, Saúl no prosperó, terminó con una espada metida, en su barriga, terminó muerto, la pregunta es, Dios quiso eso para Saúl, le garantizo que no, eso no es entender, que hay decisiones, que no las determina Dios, las determinas tú, hay muchos de nosotros, que probablemente, o a la que esto que diga, nunca se cumpla, vamos a tener un fin, o podemos tener un fin, que Dios nunca quiso para tu vida, tus decisiones como Saúl, te pueden llevar a terminar como Saúl,